Carla, ¿estás preparada para entrar de verdad en la era Marvel? ¡Sí! ¿Quieres saber cómo nacieron tus héroes favoritos? ¡Sí! ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el que más ilusión te hace saber su origen? ¡My Little Pony! ¿Cómo te gusta trolearme? ¿Cómo conocí a vuestra Marvel? Mamá, 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 Marvel, mamá, 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 Marvel Carla, cuando se entró en el año 1961, nadie podía imaginar en Atlas lo que estaba por venir Ese año, John Kennedy era nombrado presidente de los Estados Unidos Yuri Gagarin se convertía en la primera persona que hacía un vuelo espacial La gente, por ejemplo, iba al cine a ver desayuno con diamantes Y además, nacieron los Beach Boys ¿Puedo hacer un TikTok? Cambio el TikTok Como si te hablas en chino, lo entiendo, me he vuelto a ir por las ramas En fin, en 1961, la editorial de cómics de Martin Goodman se hallaba en fase casi terminal Publicando solo unos pocos títulos que se centraban, en su gran mayoría, en grandes monstruos que querían dominar el mundo Pero para saber lo que estaba a punto de pasar, tenemos que volver a girar un poco la cabeza en dirección a lo que estaba haciendo su distinguida competencia En el año anterior, 1960, DC había publicado The Brave and the Bold, número 28 En el que se presentaba una Justice League que reunía a los mejores superhéroes de DC Esta fórmula ya la habían probado en 1940 con la Justice Society of America Con un gran éxito que se volvió a repetir en esta nueva encarnación Goodman, que siempre estaba muy atento a estas cosas, se dirigió entusiasmado a Stan Lee para darle una orden muy clara Tenía que crear un grupo de superhéroes que reuniese a lo mejor de lo mejor que habían tenido A partir de aquí, hay versiones casi para todos los gustos Unos dicen que Stan Lee, cansado ya de escribir cosas que no le gustaban Siguió el consejo de su mujer e hizo por fin el cómic que realmente le apetecía escribir Esto es lo que siempre ha dicho Stan Lee en las entrevistas Pero por ejemplo, otros dicen que Kirby encontró a un Lee totalmente apático y desanimado Y le propuso que todo lo dejase en sus manos Que él sabía qué cómics eran los que iban a levantar aquella editorial La cuestión es que el mes de agosto de ese 1961, no en noviembre Como marca la portada por motivos de logística de la distribución de aquel entonces Ninguno de los dos autores acabaron de hacer caso a Goodman Y sacaron el primer número de Fantastic Four Los cuatro fantásticos eran un grupo de superhéroes Sí, pero muy diferentes al planteamiento que les había sugerido el gran jefazo La lectura de ese cómic nos mostraba a personajes que adquirían poderes extraordinarios Pero sin dejar de tener problemas, discusiones y comportamientos muy humanos Que se querían aproximar a los que tenían las personas reales del mundo que tenemos a nuestro alrededor Cabe destacar que, tanto en el primero como en el segundo número de la colección Los personajes vestían con ropa normal de calle No había ni rastro de uniformes coloridos que los podía diferenciar del resto de la gente Tal y como pasaba en cualquier otro cómic de superhéroes No fue hasta el tercer número y solo debido a la petición expresa de los fans Que vistieron por primera vez sus característicos pijamas azules con el 4 en el pecho ¿Pijamas? ¿Se iban a dormir? Bueno, un inicio típico era el de la cosa despertando Para poco después liarse a tortas con la antorcha humana tras sufrir una gamberrada de este Pero no me refería a eso, cariño Era una manera coloquial de hablar Tengo sueño Tranquila, Carla, acabo pronto Solo me quedan lo que resta de los 60, los 70, los 80, los 90, los 2000 y la actualidad Sigamos Pese a todo lo que os he dicho antes y pese al hecho de que los 4 fantásticos representaron la sustitución del sello editorial Atlas por el de Marvel Comics No cambió todo de golpe Ni se obvió, lógicamente, todo el legado que tenía la editorial Uno de los personajes, la antorcha humana, era una versión actualizada del personaje que había creado Cal Burgos en 1939 para Tamli Por otra gran parte, un gran monstruo era el gran problema al que se tenían que enfrentar los personajes en aquel primer número Tras recibir sus poderes, tal y como pasaba con los muchos de los TVOs que hasta aquel entonces estaba publicando Atlas Si a esto le añadimos que el propio Príncipe en Amor se había recuperado en el número 4 de la colección Nos damos cuenta de que el cambio estaba siendo grande, pero gradual La segunda colección nueva que apareció en el mercado fue El Increíble Hulk También de la mano de Lee y Kirby, que narraba el infierno que vivía Bruce Banner al transformarse cada noche en un monstruo gigante gris Sí, gris, al principio no era verde Y este personaje se llamaba Hulk Gracias al éxito, principalmente de los 4 fantásticos Las colecciones que hasta entonces se habían dedicado a monstruos diversos que querían arrasar el mundo Fueron dando paso a otros nuevos superhéroes de la editorial Así, el número 83 de Journey Into Mystery pasaba a narrar las aventuras de un doctor llamado Donald Blake Que al encontrar un antiguo bastón mitológico podía transformarse en Thor al golpear el suelo Oh, Thor, qué guapo es Sí, muy guapo, yo lo conocí Espera, ¿qué haces con mi hot toy? Bueno, ten cuidado, ¿vale? En el número 35 de Tales to Stonish, Lee y Kirby presentaban al Hombre Hormiga como tal Su alter ego, Henry Pym, ya había aparecido como personaje en el número 27 de esa misma colección Pero como científico, no como superhéroe En junio de 1962 llegó el superhéroe que provocaría un cambio aún más radical que el de los 4 fantásticos Al concepto que hasta entonces había habido de este tipo de personajes En el número 15 de Amazing Fantasy, debutaba un personaje con gafas, empollón, canijo Y marginado por el resto de los adolescentes de su edad, llamado Peter Parker Stan Lee y Steve Ditko habían creado a Spider-Man en el que sería, curiosamente, el número que cerraba la colección mencionada Pese a esto, el personaje tuvo tal éxito de ventas y provocó tal reacción de los lectores Que no se tardó en continuar sus aventuras con la salida del número 1 de Amazing Spider-Man Eh, Carla, ¿sabes quién es Spider-Man, no? Sí, la perra de Stark Vale, eso seguro que te lo ha enseñado tu padre La vida fue avanzando y siguieron naciendo algunos de los grandísimos héroes que hoy conocemos de Marvel A principios de 1963, debutaba Iron Man en el número 39 de Tales of Suspense La avispa se unía al Hombre Hormiga pocos meses después, en Tales to Astonish 44 Mientras que Doctor Strange hacía su primera aparición en Strange Tales 110 Por su parte, Martin Goodman era un hombre tozudo en sus planteamientos Viendo el gran éxito que estaban teniendo todos aquellos personajes Volvió a insistir en que Marvel necesitaba su Liga de la Justicia Así es como Stan Lee y Jack Kirby reunieron en un mismo título al Hombre Hormiga La avispa, Hulk, Iron Man y Thor Para luchar contra la amenaza de Loki Habían nacido los Vengadores ¡Sí, sí, sí! ¡Vengadores reunidos! ¡Wee! Hermano, hemos creado una pequeña friki Bueno, como digo, ese año fue increíble, creativamente hablando Paralelamente al número 1 de The Avengers Lee y Kirby sacaron al mercado ese mismo mes El número 1 de The X-Men Un cómic en el que personajes que tenían poderes por motivos evolutivos Eran marginados y perseguidos por la sociedad La única razón, el miedo a lo que un determinado grupo social le parece diferente Con esta colección, Marvel hacía un paralelismo metafórico No muy sutil en contra de la intolerancia y del racismo Que tanto afectaba y afecta tanto a la sociedad de entonces como a la de ahora Estaba claro que los cómics podían ir mucho más allá de lo que parecía a simple vista Pero seguimos, seguimos Con el número 4 de Avengers, Marvel recuperaría a otro personaje mítico de su pasado editorial El Capitán América Cabe decir que por cosas del destino, al mismo tiempo que entraba en producción El número en que los Vengadores descongelaban a tan patriótico personaje de la ficción En el mundo real, John Fitzgerald Kennedy caía por un disparo en Dallas En el que fue uno de los episodios más traumáticos que se recuerda en la historia reciente De los Estados Unidos de América Por esas mismas fechas, con muchos problemas y traspasar por las manos de autores como Bill Everett, Jack Kirby o Steve Ditko Debutaría en los kioscos Matt Murdock Un abogado ciego con sentidos amplificados por culpa de un isótopo radioactivo Que lucharía contra el mal utilizando la identidad de Daredevil Con todo esto, podríamos decir que a principios de 1964 Se había creado lo que es el corazón del universo Marvel actual Tanto el de los cómics como el que vemos en la pequeña y en la gran pantalla La segunda mitad de los años 60 sirvió de crecimiento y expansión del universo Marvel Hasta entonces, DC había sido el líder y el gran gigante del mercado de los cómics norteamericanos Pero por primera vez veía amenazada tan hegemónica posición por el imparable crecimiento a nivel de fans de la casa de las ideas Stan Lee y Jack Kirby no ponían freno a su creatividad Y sobre todo en la colección de los cuatro fantásticos Ya que estaban expandiendo el universo Marvel hasta límites insospechados Los inhumanos, Silver Surfer, Galactus, El Vigilante, Pantera Negra y Wakanda Los viajes temporales de Kang el Conquistador, el propio Kang, la labería del Doctor Doom En serio, siempre lo digo, la relectura de todos aquellos números hoy en día Supone la mejor guía que puede existir para entender el universo Marvel que tanto queremos Pues bien, este crecimiento también se notó y mucho en la cantidad de autores que empezaron a llegar a la editorial No solo se recuperaron a muchos de los que habían trabajado en los tiempos de Timely o Atlas Sino que se iba incorporando otros nombres destacados de la industria Como John Romita, Jane Collan, Neil Adams, Wally Wood o Jim Steranko Mención aparte merece Roy Thomas, un nuevo talento que empezó a trabajar en Marvel a mitad de la década de los 60 Y que sería parte fundamental en la Marvel de los 70 Pero a eso ya llegaremos Hay que destacar que a finales de 1960 Marvel Comics ya estaba distribuyendo muchísimos más cómics que antes Elemento que potenció aún más el boom que se había iniciado años atrás Pese a esto y con Martin Goodman siendo el director todavía de todo Marvel También mantuvieron una política muy austera en lo que respecta a sueldos Cosa que hizo que muchos de los grandes autores que he mencionado antes Abandonasen la editorial y diesen paso a una generación de nuevos talentos que... ¿Carla? ¿Pero cuánto tiempo llevo hablando solo? Ok, mejor empezamos a hablar de los años 70 mañana Aún te queda mucho que conocer de Marvel Mutantes inhumanas, espero que os haya gustado este vídeo y seguimos con el documental Por cierto, os dejo en la descripción el link de mis dos libros de cómo conocí a vuestra Marvel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!